¿Me permiten su atención? Están despedidos. ¿Bancarrota? Suerte en tu próximo empleo. Esta no es la vida que te prometí. No está ni cerca. Chicas, se me ocurrió una idea. Pity Barnum, a tu servicio. Estoy montando un show. Y falta una estrella. Cada uno de nosotros es especial. Y nadie es como cualquier otro. De eso trata mi show. ¿Listos? Eso era de show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie ha hecho una diferencia siendo como los demás. ¡Déjenme! No puedo solo huir y unirme al circo. ¿Por qué no? Tienes talento para el show business. ¿Show business? Nunca lo había oído. Porque acabo de inventarlo.